ECO CABALGATA ESPETACO PRESENTA LAS MEJORES CABALGATAS DEL ORIENTE ANTIUQUEÑO INVITAMOS A UN GRAN SIMULACRO DE SIN PRIMOS CON FREDY BEDOYA EN VIVO FREDY BEDOYA, CANTANTE DE MÚSICA PARRANDERA PASAN EN EL DÍA HACIENDO TICTOK, TICTOK, TICTOK Y ASEGURO QUE EN LA CASA NO SABEN SUDAR A ROCK Donde estará alternando con Oscar el Bohemio En el Tablazo de Río Negro Los esperamos a partir de las 8 de la noche Este próximo sábado 14 de agosto No te lo pierdas, no te lo pierdas